se oficializa la salida de álex valle como cedido al celtic de glasgow mucha suerte álex y que seas muy feliz vuelve mucho más hecho dale caña chaval preocupación en el barça por la lesión de bernal y el mercado de fichajes que se está quedando incertidumbre en estos últimos tres días marc bernal y su lesión ya confirmada el barça podría buscar un recambio en el mercado no se descarta a pesar de que hansi confía en la plantilla que tiene todo esto y mucho más como siempre aquí en las noticias del barça así que quédate hasta el final dale un fuerte like suscríbete porque hoy es 28 de agosto y te traigo las noticias del barça tras las pruebas realizadas se ha confirmado el peor de los presagios hemos hecho un vídeo hablando con un experto sobre la lesión de marc bernal lo tenéis subido en el canal la lesión de ligamentos cruzados con afectación al menisco y en el barça hay preocupación el presidente y el director de fútbol deco bajaron al vestuario enseguida que supieron lo que había pasado para darle fuerza al chaval y conocer el alcance de la lesión un futbolista de 17 años solamente que va a tener que vivir uno de los peores tragos de un deportista una recuperación y la pérdida por completo de una temporada que auspicia va a ser para él la mejor de su vida qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien esperemos que mar bernal vuelva mejor que nunca tiene toda la garantía para hacerlo lo va a operar el mismo médico que a gaby y no solamente eso sino tiene muchos referentes dentro del vestuario que le van a ayudar seguro es muy joven y eso seguro que marcará pauta en su recuperación así que que vaya muy muy bien no obstante el barça está altamente preocupado y no descarta salir al mercado de fichajes de costa en portugal tal y como confirmaban a diferentes medios en portugal donde en principio pasará unos días con su familia por el cumpleaños que ha sido suyo hace escasas 24 horas y también esperando una llamada del club diciéndole que la situación va mejor que lo que el 1-1 está más cerca porque la prioridad ahora mismo del barça es encontrar un medio centro cedido bajo coste que pueda venir a garantizar y a suplir a marc bernal es cierto que hans y flick confía plenamente en lo que hay en casa le gusta eric garcía como medio centro le gusta christensen y tiene además a marcasado pero es una evidencia que si el barça tenía unas prioridades ahora en caso de poder fichar que no está garantizado a día de hoy tendría otras por tanto serán clave las próximas horas y todo lo que pueda avanzar el barça en clave nike que también os hemos hecho un vídeo contándose un notición bueno notición malo notición malo la liga le ha dicho que no al barça tenéis el vídeo también subido en el canal será clave todo lo que se puede adelantar porque amigos la cosa pinta fatal vale esto lo voy a poner mejor así mira vale jugada jugada de soto gradis dani olmo de las primeras jugadas que ha tenido el partido como veis aquí entra balón dividido o sea no o sea quiero decir no hay balón dividido balón con trono de dani olmo vale seguimos la jugada dani olmo recorta hacia adentro hasta aquí todo bien se le quiere ir por fuera aquí veis a iván bayiú en la vigilancia y aquí veis a lejen que es el central que le cubría no adri no pero qué ha pasado fijaos en este pie de lejen bueno en esta pierna el completo de lejen lo estáis viendo eh minuto 45 que está aquí arriba puesto mirad la pierna de lejen veis el balón tiro para atrás veis el balón vale recapitulamos y lo hago en movimiento para que como no podemos poner un vídeo lo veremos balón con trono de olmo play uno dos pum penalti que no han ido ni a revisar ni a revisar porque tú puedes decir ha ido a revisarlo o sea ha ido a revisar este señor la jugada en la que nos han anulado un gol que también podríamos debatir también podríamos debatir si está bien anulado ese gol porque cunde pisa claramente a creo que era pep chavarría lo vais a ver aquí vale cunde le pisa claramente pero cunde fijaos donde está mirando está mirando al balón porque se la está pasando por detrás la pelota pep chavarría mete el pie y cunde apoya al pie porque está pasándosela por detrás y claro le pisa bueno pues esto sí que lo ha ido a revisar y como veis aquí mirad como señala sí sí esto sí esto vamos a anularlo y esto lo han anulado era gol del barça vale de Lewandowski lo han anulado yo no sé que esperaba que hiciese cunde que quería que saltase cunde o sea quiero decir cunde no está mirando ni a pep chavarría que quería que saltase cunde esto por un lado del lamentable intento de atraco del señor sotogrado porque luego ha habido una jugada cuando se ha lesionado pedri bueno esto es lo que quería enseñaros de sotogrado del lamentable atraco que ha intentado perpetrar luego está la entrada fijaos la plancha clarísima para partirle la tibia del peroné a pedri no ha sido ni tarjeta o sea para que veáis zona blaurana como siempre sacando las cartas encima de la mesa pues evidentemente esto que habéis visto es un corte del directo de ayer que también tenéis subido un corte donde queda patente el bochorno arbitral que sufrimos nuevamente ayer un sotogrado que declaradamente ya en contra del barça y un bar también en una muy mala ejecución nuevamente pero amigos contra esto hay que pelear triada maligna para empezar las tres jornadas de liga las cuatro jornadas de liga Gil Manzano Sánchez Martínez bueno en fin hemos superado eso ya creo que hemos superado un gran turmalet por tanto bueno que quede patente que sotogrado intentó ayer hacer cosas raras presuntamente y cerramos con dos noticias muy rápidas lo de Alex Valle es oficial ya se marcha al Celtic tras renovar con el Barça un año más y dos temporadas opcionales el chaval el lateral que hizo una gran temporada con Flick se había quedado sin sitio en el primer equipo así que se marcha cedido a la liga escocesa al Celtic de Glasgow una liga altamente competitiva en la que seguro va a poder seguir creciendo como futbolista por tanto que le vaya muy bien y sobre todo que siga creciendo y madurando como jugador en la pretemporada demostró todo lo que tiene dentro ojalá y en la liga escocesa acabe de confirmarse por cierto no hay opción de compra posible por tanto el Barça se ha guardado bien la espalda el año que viene Alex Valle vuelve y lo último que quería comentar es lo de Federico Chiesa lo de Federico Chiesa que finalmente firma por el Liverpool el que era hasta ahora prioridad del Barça para el extremo izquierdo y tras llegar a un preacuerdo su representante con el club laurana a expensas de poder solucionar el momento financiero que vivimos Federico Chiesa ha decidido no dar más margen en vistas de que estamos a tres días de finalizar el mercado y ha decidido firmar por el conjunto red aterrizaba esta mañana en Liverpool para firmar por su nuevo equipo en la Premier League muy contento e ilusionado recordad que aquí os hemos ido contando paso por paso como ha ido esta negociación y que sobre todo siempre hemos recalcado que pese a lo que decían medios italianos el Barça no había hecho ninguna oferta en firme a la Juventus porque era totalmente imposible vista la situación financiera del Barça mientras el Barça no esté en la 1-1 no puede hacer oferta formal por ningún jugador que esté en el mercado el Barça está totalmente maniatado y a expensas evidentemente de solucionar esto como os digo a pocos días yo cada vez soy menos optimista y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy espero que os haya gustado como siempre los comentarios me dejéis vuestra apreciación vuestros comentarios lo que queráis un fuerte like también a este vídeo y nos vemos después en el repaso de actualidad que haremos en directo más tarde cuando termine este vídeo os mandará directamente allí dejad un like que ayuda mucho venga chao